Buenas tardes, me presento, soy la doctora Daniela Calvo, voy a hablar un poquito de lo que hice en el doctorado y vamos a hablar después sobre un proyecto en concreto que voy a hacer en el postdoc. Lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación son pequeños datos generales, a ver si me quieren stalkear, aquí ahorita yo voy a dar datos de mi proyecto de doctorado, lo que he hecho en cuestión de divulgación y difusión, mi proyecto de postdoctorado y al final las preguntas. Bueno, como carrera yo fui ingeniero ambiental, estudié en la Universidad Fuertécnica de Chiapas, mi maestría y doctorado lo hice en la Universidad Autónoma de Querétaro en energías renovables. Profesión, realmente me he enfocado muy poco en lo que es la industria, y me he enfocado más en lo que es la docencia. Actualmente soy profesora de la prepa de CEP y en la INES aquí en Curiquilla. Básicamente en todo este tiempo mi experiencia se ha abordado en caracterización estructural de lo que es materiales, lo que son cuestiones ambientales, manejo varios tipos de equipos como son el espectrorama, el infrarrojo, el UVBIS, ICP, absorción atómica, manejo una amplia gama en lo que es el conocimiento de materiales grafénicos y semiconductores, básicamente porque me he enfocado en eso, pero todo esto lo he enfocado en cuestiones ambientales, que ha sido en la parte de metales pesados y en la degradación de colorantes. Ahora, de forma general, un poco de mi proyecto, ya sé que es un poco de energías, cuestiones de materiales, pero mi proyecto se llamó obtención y caracterización de dióxido de octanio modificado con óxido de grafeno para la degradación de contaminantes con energía con radiación solar, que es lo que hicimos en el proyecto de doctorado. Básicamente, el dióxido de octanio es un semiconductor ampliamente conocido, se utiliza mucho en la industria, pero para fines, por ejemplo, de catalizador, se utiliza, por ejemplo, para la degradación de contaminantes. Entonces, ¿qué es la desventaja que tiene este catalizador? Es que su ancho de banda es muy alto, es de 3.2 electron volts. Entonces, ¿qué nos dice eso en cuestión de energía? Nos dice que necesitamos de una luz ultravioleta para justamente empezar este proceso de degradación de contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el proyecto de doctorado? Es justamente modificar este material. Lo que hicimos es sintetizar grafeno, ya creo que... ¿quién de aquí sabe qué es un grafeno? Más o menos. Más o menos, órale. No, pues el grafeno, básicamente, es una lámina de carbono. O sea, por ejemplo, el lápiz que nosotros utilizamos son muchas láminas de grafeno apiladas. Entonces, la ciencia de este grafeno es que es justamente solo una lámina del espesor de un átomo. Y solamente por ser una lámina tiene características psicoquímicas muy diferentes al grafito. Entonces, lo que hicimos fue agarrar el grafeno, agarrar también el óxido de grafeno, que es básicamente el grafeno, pero con grupos, con diferentes grupos oxigenados. Colocamos las láminas, colocamos el dióxido de titanio, es lo que se puede observar aquí. Y se ve aquí con... esta es una imagen de un microscopio electrónico de transmisión, donde realmente observamos que se estaba depositando el dióxido de titanio. Entonces, ya que tuvimos nuestro material, pues utilizamos, básicamente, ese material para lo que fue la degradación de colorantes y la fotooxidoreducción de arsénico. A partir de varios experimentos de diferentes porcentajes de incorporación de grafeno, llegamos a reducir el dióxido de titanio, que tiene un ancho de banda de 3.2, lo logramos a reducir a 2.72. Y ustedes van a decir, bueno, pues es muy poco. O sea, la diferencia es muy poca. Pero no, la desventaja... Cuando nosotros hacemos la conversión de 2.72 electronvolts a lo que es el espectro de luz, nosotros ya estamos abarcando la parte del visible. Entonces, ¿a esto qué nos lleva? De que, justamente, ya con el área visible, podemos empezar a degradar de forma más rápida y con mejores porcentajes de remoción, lo que son colorantes y lo que son diferentes tipos de contaminantes. Entonces, básicamente, eso es lo que vimos. Trabajamos lo que es el azul de metileno y el naranja de metilo, que es ampliamente utilizado en la industria. Y aquí coloqué una imagen breve de lo que fueron, por ejemplo, el dióxido de titanio en 90 minutos, aproximadamente, y de forma, con nuestro material, desde los 40 minutos ya teníamos, no teníamos presencia de contaminante. Entonces, quisimos trabajar con metales pesados. Aquí con metales pesados utilizamos el arsénico, ya lo venía trabajando yo desde maestría. Entonces, lo que hicimos, teníamos un arsénico en estado 3, lo pasamos un 5. Después del 5, lo que hacíamos era precipitarlo y ya lo pudiamos separar. Básicamente, este fue mi proyecto de tesis, de doctorado. Obviamente, de una forma muy resumida. La síntesis de materiales es bastante compleja. Y ahora ustedes dirán, bueno, la parte de divulgación, la verdad es que he dado varios seminarios y conferencias en diferentes universidades. He participado en diferentes sociedades científicas. He organizado varios simposios, congresos internacionales. Y, pues a partir de esto, que es mi expediente, pues ya vengo a acceder a mi postdoc. Básicamente, ¿qué es mi postdoc? Ustedes van a decir, bueno, viene de energía, pero no. Realmente, desde hace muchísimos años he trabajado cuestiones ambientales. Mi postdoc se titula Isotapos estables de zinc. Su uso como trazadores de origen del zinc en el medio ambiente, medición de nieve de alta montaña en México. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Lo sabemos, yo creo que ya es bastante conocido. La contaminación en México ha aumentado de forma desmedida. Obviamente, parte, como sabemos, viene de forma natural y otra parte de forma antropogénica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos o nosotros pudiéramos hacer? Es que a partir de los ochentas se ha utilizado mucho el zinc como un trazador, como un trazador en procesos de erosión geoquímicos, de movilidad y fuentes del zinc. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a usar de los cinco isótopos estables del zinc. Vamos a trabajar con el 64 y el 66. Y vamos a nosotros, a partir de ese zinc, vamos a ver la fuente de contaminación de la cual proviene el zinc, que puede ser obviamente de origen antropogénico, de origen natural, que resulta de que a partir de los ochentas, también hay estudios, que el aumento del zinc en el medio ambiente ha aumentado aproximadamente 45 veces. El 45% que ha aumentado ha sido por cuestiones de origen antropogénico. Aquí en México, una gran fuente de zinc, por ejemplo, es la industria minera. La industria minera, entonces, a partir de todo este estudio, obviamente, vamos a llevar a cabo toda una metodología para justamente la separación de isótopos. Vamos a ver qué porcentaje de este zinc viene de contaminación antropogénica y qué porcentaje viene de una contaminación de forma natural. Ahora, la hipótesis del proyecto es, las mediciones del fraccionamiento isotópico de zinc han probado ser una herramienta muy útil para terminar procesos geoquímicos que controlan la movilidad y fuentes de este metal en diferentes medios geológicos. Entonces, lo que nosotros estamos planteando como hipótesis es que, al momento de que nosotros separemos el zinc, veamos la fracción del zinc, y nosotros vamos a poder deducir, básicamente, qué fracción corresponde a una parte antropónica y qué corresponde a una fuente natural. Obviamente, bueno, a ver si ahorita en las preguntas vemos eso. Nosotros vamos a saber la cantidad de zinc que vamos a tener. Obviamente, tenemos que estudiar, tenemos que hacer todo un estudio de justamente también estas fuentes móviles de contaminación antropogénica que generamos para ver si compatinan con nuestro zinc y poder decir que si viene de justamente la industria minera o la industria de metales, etcétera. Ahora, los objetivos que se establecieron para este proyecto es justamente el muestro de nuestras muestras que van a ser en el Pico de Urzaba. Hasta el momento tenemos 21 muestras que ya recolectadas. Esperamos tener, son 20, por mucho, 15 más. Analizar las concentraciones de química de las muestras, que son cationes isotópicos, cationes y aniones, las cuales ya se llevaron a cabo. Establecer el método de laboratorio de geosciencias para separar el zinc de otros metales, que es lo que estamos trabajando actualmente. Determinar las concentraciones y determinar las fuentes potenciales de este contaminante. Las metas que están dirigidas para este proyecto es la comparación de concentración de zinc en los diferentes puntos de muestreo, la implementación y calibración del método, determinación de fuentes de zinc, dirigir una tesis de licenciatura, publicar unos artículos científicos, y la asistencia a un congreso. La verdad es que son metas bastante alcanzables. Vamos en buenos tiempos de momento. Como comentaba, ya tenemos resultados, que son cuestiones de aniones y cationes, de los 21 muestras que tenemos actualmente. En cuestión de aniones, aquí, en esta muestra que les, en esta tabla que les muestro, lo que resalto en verde son los cloruros y los sulfatos. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente esos dos aniones están relacionados con contaminación por cuestión antropogénica, y es en donde justamente tenemos presencia en nuestras muestras. Esto nos va a ayudar también a justamente discernir en cierto punto que realmente parte de esta contaminación viene por cuestión antropogénica. Bueno, en cuestión de los... Ya también analizamos estas 21 muestras en cuestión de cationes. Nosotros medimos lo que es todos estos elementos, pero el que normalmente nos importa es el zinc. Justamente en las primeras... Bueno, ahorita van a ver que en las primeras muestras tenemos poca o nula presencia de zinc. En esta sesión, en donde ya tenemos presencia de zinc, rabarás que es poca, pero vamos a empezar a trabajar conjuntamente con estas muestras. Ahora, estos son los resultados que llevamos hasta el momento. La verdad es que estamos trabajando ahorita en lo que es la separación del zinc, en lo que es nuestro método. Ya tenemos el congrejo. Ya nosotros aplicamos el congrejo y ya tenemos a la tesista que va a trabajar justamente con el análisis de metales pesados en muestras de carbono en la industria minera, la cual va a hacer un match con la parte de la contaminación que genera la industria minera en México. Entonces... Muy rápido, ¿no? Preguntas y respuestas. Por ejemplo, ya que hablas que son de origen antropogénico, podrías discernir entre, no sé, industria minera y otros tipos de muestreados. Sí, hay una forma de... Te das cuenta de que lo que... El isótopo como tal es un rastreador. Entonces, nosotros hacemos... Lo que hacemos es un análisis aquí. Ah, ok. Nos da isótopo... Tanto de la relación de isótopo 64-66. Entonces, lo que los artículos comentan es que nosotros podemos hacer un muestreo a nivel, por ejemplo, nacional o así, de las principales fuentes de contaminantes. Por ejemplo, de industria minera o otras fuentes contaminantes. Bueno, algo... Una fuente contaminante que genera mucho zinc. Entonces, es todo lo que es la industria de metal, acero. Entonces, se hace una muestra. Y como es como una huella digital, lo que se hace es hacer un match. Ah, ok, ¿sabes qué? Si hay porcentaje... O sea, si hay una relación de este zinc que está generando de contaminación de la industria con el zinc que estamos encontrando en la nieve. Entonces, puede que... Hay un porcentaje de que, justamente, esta contaminación venga de estas fuentes. Eso es lo que... ¿Cuándo? Nada más un comentario. En tus datos de HPLC, dices que tiene sulfato en concentraciones más altas, que son de origen antropogénico. Creo que sería interesante que consideraras que, junto a listas, digo tú, tienes al popocatépetl, que es un volcán activo que saca y los oles de sulfuro que se depositan como sulfato. Bueno, yo no dije que... O sea, dije que hay presencia de... O sea, sí dije de que parte de estos dos elementos, de estos dos anones, van relacionados muy fuertes, van muy relacionados con la contaminación antropogénica por fin. O sea, yo no comento de que todo el 100% de esto, sea por cuestión antropogénica. Obviamente. O sea, esta parte de estos resultados, no es del 100% una contaminación antropogénica. Debe ser natural. La pregunta es una más, que no alcance a ver. ¿Cuántas de las concentraciones de zinc que tienes? ¿Qué son nanogramas por grano? Partes por millón. Partes por millón. Bueno. Sí, ampliando el comentario de Juan Pablo. Sí, efectivamente, los sulfatos pueden ser del popo, emisiones, pero también tanto el sulfato como el cloro pueden venir de aerosoles marinos. Lo que es interesante, si le regresas a esa, son los nitratos. Los nitratos generalmente sí son de origen antropogénico, pero los fertilizantes y los... Ajá, pero estaba yo leyendo varios artículos que resulta de que varios, el zinc, por ejemplo, en cuestión de lo que es este, de fertilizantes y todo eso, se estudia más con esta anión. Está más relacionado con este anión. Entonces, o sea, sí está con el antitrato, pero se relaciona más en la presencia con el anión de sulfato. Sí, claro. Entonces, digo, al final es un estudio de todo, pero sí. ¿Tienes una pregunta? Hay un cambio, digamos, en los núcleos. ¿Ven cómo se incrementa hacia el tope o hacia la base? ¿Disminuye? ¿Tal vez porque el núcleo tiene una temporalidad de, no sé, a más cuantas décadas? Bueno, según yo, solo hemos sacado un núcleo. Ok. Solo tenemos, o sea, de todas las 21 muestras, solo tenemos un núcleo que es este, que son estas muestras. Y que el núcleo 1 es la parte inferior, al núcleo 4 es la parte superior, que de hecho sí se ve en aumento. Y hay, por ejemplo, probabilidad de la altura, también han visto si está, tal vez, más contaminada el hielo, mientras más abajo del glacial, como las muestras, más arriba. Sí, de hecho es lo que estamos observando ahorita con las muestras. Las muestras que tenemos, también las tenemos a diferente altura. Bueno, ahorita, pues esa es nuestra nota, ¿no? Pero tenemos diferentes muestras a diferentes alturas y, obviamente, las que se están sacando todavía, bueno, las que se van a sacar, también vienen a diferente altura. Y sí, hay una diferencia, obviamente, pero todavía la estamos procesando. No, no. Ampliando un poquito la pregunta de Carlos, es de que hemos sacado varios núcleos someros, un metro, uno cincuenta a lo máximo. El problema de los glaciales de aquí es de que hay mucha fusión a mediodía por la temperatura, hay agua, y esta se infiltra, y en la noche se congelan. De hecho, se hace un hielo durísimo. Entonces, los primeros cinco metros, yo asumo, en el caso del pico y algo que quede por ahí de lista, es una mezcla bien mezclada, es una muestra ya mezclada. O sea, no tienes una estratigrafía como en otros glaciares de los Andes o de Europa, o en los tradicionales, donde sí tienes una estratigrafía bien, bien definida. Aquí es un problema muy fuerte eso. ¿Y aquí más profundo, entonces? Sí, la idea es, pero de hecho hay grietas también en algunas partes de 10, 15 metros de profundidad, y puede que tenga ya todos los valores, todos mezclados ahí. De hecho, bueno, estas muestras que coloqué son únicamente de México, pero también tenemos muestras de otros países. Pero estas ya no las metí aquí, pero sí también las estamos trabajando a la par. En total creo que son como 40 muestras, 40 muestras que tenemos. Mándanos. La verdad es que está bastante interesante este trabajo, y sobre todo la parte ambiental, que es algo que a mí me interesa mucho ahorita. Me gusta esta enfocada que si es posible, eso para dar una situación voluntaria ambiental. Por ejemplo, me dices que son 5 isotopos interesantes, de los cuales solo 3 son los que están trabajando del SINC. 2. 2. Estos pueden coexistir en el mismo lugar. Pensando en un análisis espacial, urbano, en calles con polvos y con suelos. ¿Es viable? Pues sí, haz de cuenta de que el SINC total, o sea, tú tienes tu SINC, ¿no? Ajá. El SINC está conformado por 5 isotopos. Tienes un pastel y está en 5, fraccionado en 5. Entonces, por ejemplo, el más abundante es el 64, que es aproximadamente un 49%. El que le sigue es el 66, con aproximadamente un 27, y así se van. Entonces, así se puede hacer ese SINC. O sea, así puedes ver. O sea, si tú tienes SINC, pues vas a poder estudiar los SINC. O sea, vas a tener la presencia de esos 5 isotopos, pero obviamente, pues tienen diferentes porcentajes. ¿Y cómo se lleva con los óxidos de hierro, por ejemplo, con el oxígeno y el peor? Ah, ok. Con respecto al oxígeno, el SINC es muy afín, de hecho. Y con respecto al hierro, ahí sí te lo hago. Vamos a hacer. Si aprende un poquito, todos los procesos redox te mandan, fraccionan. Es un proceso de óxido reducción, selecciona más SINC 66 o 64. También los procesos bioquímicos, o sea, las plantas, absorben el SINC que hay en el suelo. El SINC del suelo puede tener una relación isotópica 66, 64. Y la planta selecciona preferentemente el 66 u otro. Entonces, hay un fraccionamiento en la planta, incluso en tallo, en hoja. Hay algunas plantas que fraccionan diferentes. Los mismos organismos, nosotros necesitamos SINC, ese bio necesario. No necesitamos el SINC en nuestros procesos metabólicos y también nosotros lo fraccionamos. La quema de hidrocarburos también fracciona el SINC. O sea, todos esos procesos hay que analizarlos y, como dijo Daniel, llegan a ser como una huella digital cuando graficas diferentes medios y procesos y ya te ubicas cuál es el más representativo o el que tú tienes en tus muestras. Bueno, de hecho, por ejemplo, como dato, el SINC, el promedio de consumo es de 11 miligramos para las personas adultas. Pero sí está documentado que con dosis diez veces mayor a esa dosis, ya surge toda una serie de problemas de salud en el ser humano. Tal vez nosotros decimos, bueno, pero consumimos el SINC en diferentes cosas, en la pasta de dientes tenemos SINC. Sí, pero también recordemos de que toda esta contaminación que generamos, bueno, que se tiene en el planeta, también la aspiramos. que es otra forma de contaminarnos. Pero sí, Alex, si no podemos. Muchas gracias. ¿Nuda? Yo. Y, por ejemplo, ¿no han pensado en buscar cenizas de los núcleos como para fecharlos y ver cómo va a ir cambiando? Sí, de hecho, es otro proyecto que hizo el postdoc Guillermo, el doctor también. Él trabajó, yo estoy trabajando con SINC y él trabajó con carbono. Y si, bueno, y si, ahí si no, ahí te la devuelto a la información del carbono. No, no, no. O sea, preguntar porque les podría servir para ir viendo. Si su estrategia ya está mezclada, pues va a salir una fecha que está mezclada. Sí, este, en otros lugares, por ejemplo, en Nahuascarán, este, el doctor Lonnie Thompson de Ohio State perforó cerca de ciento sesenta metros. Ahí en, en la cordillera blanca de Chile. Es un glaciar impresionante ese. Y, efectivamente, él encontró capítulos de ceniza y se adaptaron. Entonces, tiene una cronometría hasta cerca de seiscientos mil años. Impresionante. Tiene varios artículos donde detallan muy bien eso. Pero, bueno, él tiene todo el dinero del mundo para pagar hasta helicópteros que le suben todas las perforadoras allá y todo eso. Pero sí, es uno de mis métodos. Aquí, yo estimo, no hay datos realmente. Bueno, Memo hizo un georadar ahí en el pico y sí le dieron como cuarenta, cincuenta metros de profundidad todavía en el pico de Isabel. El Istasíwal no tiene georadar. Nosotros fuimos con Dora y entramos dos metros en el georadar. Pero el Istasíwal, en su parte superior, que es el pecho, parece que es un cráter relleno. Está relleno de hielo. Entonces, ahí puede haber mínimo unos cien metros de hielo. Entonces, sí sería muy interesante conseguir a un sponsor que nos facilite una barrera para esas perfiles. Las hay, pero si hay que contratar a cuarenta cargadores o un helicóptero que te suba todo eso allá, hacer campamento una semana y todo eso. Pero sí, sí se puede y sería muy interesante hacer eso. ¿Y MT no se ha pensado hacer? ¿MT? ¿Magicotelúricos? Este, no lo he pensado, pero sería interesante. Si quieres, lo platicamos. ¿Es por la oportunidad poder llegar? Sí, 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 entiendo. Sí, sí voy a platicar más con este, con Jorge, a ver si se puede hacer eso. Sí, porque su equipo en realidad no es tan pesado. No, porque puede subirse un problema. Sí, sí, claro. El par de personas. Claro. Más bien. Sería interesante, voy a platicar. Sí, porque con Dora subimos sus radares y pesadillas y no sé si. El más fuerte se lleve la batería. Sí, exacto. Sí, pero sería algo interesante, sí, para tener realmente el espesor que hay ahí. Y si conviene conseguir un sponsor para irse más profundo. Sí, bueno. Sí, bueno, un titán de Juan Pablo también que preguntó de la influencia del volcán y de las semillas también que es Julio. ¿Cómo es el muestreo? ¿Ustedes aseguran que no haya partículas de semillas en el agua que van a ser mucho más o sea, una roca tiene 180 ppm? Bueno, varias cosas de magnitud más que el agua que tiene ahí. Pero, ¿cómo se sabe que algo de ahí no puede ser ceniza? ¿No? Es un filtrado del agua. Sí. ¿Cómo es ese procedimiento? Las muestras que se traen de la nieve o del glaciar, aquí dejamos que se derritan o ya que se derriten, se meten al refri y posteriormente ya cuando los vamos a trabajar las sacamos, las filtramos muy bien con, es un filtro de 0.45 microns, no mal recuerdo, de teflón. Las filtramos muy bien y ya, de hecho en el filtro, las cenizas que quedan en el filtro son las que utilizó mismo para su tesis de, para su proyecto de postdoc y ya nosotros nos quedamos con el líquido filtrado. Pero bueno, ya ven que necesitamos a muchos para que vayan a traer muestras también. Si se quieren apuntar. Sí, más de laboratorio la verdad. Oye, yo una última, ¿no? Y cole, ya que después digan, bueno, si son las fuentes principales, son la industria tal y tal y tal, si decimos eso. Ah, sin decirlo. O sea, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Cuál sería el fin último pues del proyecto que digan, bueno, logramos definir si se puede esto? Ok. Básicamente, no sé el doctor Carrillo cuál es el fin, pero lo que yo haría es, por ejemplo, si después del estudio se llegara a decir, ¿sabes qué? Del sin que se tiene un 80% viene de industria, viene de cuestión antropogénica y ¿sabes qué? De ese 80%, ya tomándolo como 100, el 70% viene de cuestiones de la industria minera. Pues, mi proyecto tal vez, o sea, sería como pasar eso, o sea, escribir el artículo, pasar los datos y tal vez iría como otro proyecto que es justamente la tesis de Vigiana, con la que vamos a trabajar, de decir, ah, ok, va. O sea, ya vi que toda esta contaminación que está generando la industria llega, está dando hasta el pico del Sago, el Istasíhuatl, aquí se ve reflejado, ok, va. Entonces, vamos a analizar ahora cómo son los procesos de la industria, pero bueno, ese sería como más otro proyecto, ¿sabes? Pero yo, ya es. A mi parte, las industrias tienen, bueno, ¿quién ha estado en la industria? Pues, las industrias tienen todos sus procesos o deberían de tener los procesos en norma y sus respectivos filtros en los respiradores, o sea, deberían de tener, se debe de tener. Obviamente, sí estamos conscientes, por ejemplo, de que no el 100% de los contaminantes se quedan atrapados en los filtros. Entonces, hay un porcentaje de que llega a salir a la atmósfera, este, pero, entonces, se tendría que analizar esta parte de, en cuestión, este, más bien de cómo el gobierno, tal vez, está viendo o normalizando, o está tomando en cuenta cómo la industria está manejando sus residuos. ¿Qué era lo que manda? Sí, este, con respecto a esa pregunta, en los Alpes, que también ya tienen tiempo estudiando esto, y, gracias a decir, más grandes y más profundos, les he determinado que, bueno, 1700, 1800, subió la contaminación de manera impresionante, 1900, pero a partir de los 60, 70, es que las leyes ambientales son muy estrictas en Europa, y es menos yo. O sea, los valores actuales son bastante bajos, y se tiene un pico ahí por los 20, los 30, cuando una industria, bueno, una gran industria sin control ambiental, los controles ambientales empiezan desde los 60, 70, y si se ve esa... Aquí en México, los controles ambientales están desde los 80, o no hay. Es lo que se esperaría, o sea, de los últimos 10 años, si llegamos a muestras de 30, 40 años, un aumento en la profundidad y en la disminución hacia la parte superior. Sí, digo, eso se vería, pero obviamente, con muestras... Ah, pero con muestras ya de núcleo. Pero, esperaría todo. Pero, si hay muestras ahorita... Bueno, si tenemos muestras únicamente superficiales, pues, yo vería eso. Porque si es verdad, en México, cuando nosotros ponemos a vernos, a analizar la normatividad ambiental en México, toda la normatividad es nueva de los 80, y todavía se emplea, recordamos que se emplea la norma, y todavía tienen las empresas cierto tiempo, ciertos años, para llevar a cabo todo ese proceso. Bueno, así se trabaja aquí en México. Sí, sí. ¿Es ese indio que viene, no sé, de la industria metalúrgica o de los autos? Entonces, ¿viene particulado? ¿Cómo viene ese zinc? ¿Cómo lo tenemos presente el zinc? Sí, digamos, o sea, ¿cómo podría llegar finalmente a los cielos de lista? Seguirá a ser particulado. Entonces, yo estaba pensando, ¿eso del filtro no se quedará ahí algo de lo que justamente se quiere trazar? Porque no va a estar, no hay algo disuelto, ¿verdad? Ya, ajá. Tenemos obviamente, tenemos parte del zinc disuelto, y tal vez el poco zinc particulado que llegáramos a tener, no estoy segura, pero tendríamos que analizar el zinc, pero yo creo que sí llega a pasar el filtro, pero son de 0.45 micro. Claro, claro. Lo que se dice que le hagan fueran cenizas, pero sí. ¿Una? Si no, cafecito. Sí, yo, recordando un poco las investigaciones que hubo en plomo por allá de los sesenta, setentas, también cambió un poco la regulación que ya hemos utilizado en el servicio de plomo, y también a otro componente que llegaba menos el plomo. Parece que hay una relación más o menos con tu investigación acá. No sé si tú estás tratando de vincularte con alguna organización o el mismo gobierno del estado de Puebla para que tus resultados puedan soportar esos cambios en las normativas. No, hasta ahorita tengo entendido que no tenemos como una vinculación. O sea, estamos como aparte con nuestros estudios. De hecho, sí hice eso de plomo, pero como dato curioso, a pesar de que, bueno, como dato curioso, hay estudios aquí en México donde se tiene estimado que en el agua residual anualmente se desechan 5.4 kilos de plomo, a pesar de que ya está regulado y las industrias no deben. Pero se hizo un estudio hasta a nivel nacional y se detectó eso anualmente. ¿Y qué otro metal? No me acuerdo qué otro metal, pero eran cincuenta y tantos kilos. O sea, pero se tiene ese estudio, entonces eso es lo que yo también comento. O sea, sí estamos conscientes de que las normas ambientales han aplicado la industria porque sí ha bajado la contaminación, porque sí ha bajado. Pero también hay industrias que aún no entran, tal vez muy grandes o sean grandes, que entran a este sistema de normatividad. Por ejemplo, el problema tan grande que tenemos aquí en el Bajío, ¿no? Con la industria de la piel. Bueno, no sé si han ido por esos zumbos. O sea, ustedes pasan por el río y lo ven rojo, azul. O sea, literal, el agua. ¿Y qué es? Porque está la industria textil, está la industria ahí de león, las piedras. Ahí es algo que no debería de pasar. Entonces, también es algo que se tiene que ver aquí. O sea, sí va a disminuir, pero tenemos que ver qué tanto. Gracias. Nada. Sí, cafecito. De verdad. Síganme, no soy nada. No. Morre. No. 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 Gracias.